Todas las mañanas que viví El edificio de mis madres los zapatos de charol Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue así en la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran y giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa que en mi corazón Yo te conozco de antes, desde antes de ayer Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver 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 ¡Feliz! Y hoy solo te vuelvo a ver Tres! ¡Feliz! 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 ¡Feliz!